Organizaciones sociales denuncian el incremento de la violencia contra la mujer a raíz de la pandemia. Exigen al Estado tomar acciones. Este reclamo también vino de la Fiscalía General a través de Diana Salazar. Veamos. Sin importar el frío de la capital, los familiares de las víctimas de feminicidio se reunieron para recordar y levantar la voz por aquellas mujeres a quienes la violencia la silenció. Por ellas, por las que ya no están, pero que a través de su voz se deja escuchar este grito por justicia, por dignidad y por no más impunidad. Y es que según las organizaciones feministas de lo que va del año en Ecuador, 101 mujeres fueron asesinadas por su condición de género, incrementando la cifra respecto a 2019. Una causal de este despunte de violencia fue el confinamiento debido a la pandemia. El motivo de la pandemia, quédate en casa, se ha convertido, muérete en casa. Estas mujeres tenían que estar 24-7 con sus agresores en el hogar. Esta problemática que se recrudece y deja absorta a la sociedad con cada caso denunciado parece que no hace con las autoridades. Y es que las organizaciones explican que aunque el país cuenta con una ley contra la violencia, esta no puede ser aplicada por el recorte de presupuesto que se realizó este año. ¿Qué significa esto para las mujeres, para el Ecuador, para las organizaciones sociales? Menos campañas de prevención, menos campañas de concientización en aspectos sociales frente a la violencia. Es por ello que exigen al Estado que tome acciones y este mismo reclamo, comparte la fiscal general Diana Salazar, quien a través de una misiva explicó al presidente Lenín Moreno que considera que el país está de luto. Yo me siento identificada con esta lucha porque no es justo que nos sigan matando, no como fiscal, no como funcionaria pública, sino como mujer. Yo tengo una hija y yo no quiero que ese futuro esté en riesgo. En la Carta Salazar propone cinco acciones concretas, entre ellas, la asignación del presupuesto en 2021 para la ejecución de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia y la elaboración de políticas públicas integrales para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia de género. Informó Carolina Basante.